El sábado comenzó con moda flamenca. La primera en subir sus diseños a la pasarela del mar fue Gema Muñoz, seguida de la fuengiroleña Melisa Lozano y para terminar con Francisco Tamaral. El siguiente desfile estuvo dedicado a las gafas a cargo de óptica laza. Para finalizar la mañana Mijas Natural ofreció al público asistente técnicas de maquillaje. La tarde se presentaba intensa. Grandes figuras de la moda se daban cita en la pasarela del mar. El concepto de la moda. Sobre todo la moda es para divertirse y para jugar y para que te alegre la vida y que en el libro en ese sentido he intentado huir de ese tono un poco como grandilocuente, un poco pesadote. Sin duda Agatha Ruiz de la Prada era una de las más esperadas que fue recibida por el alcalde de Mijas. La diseñadora no dejó indiferente a nadie con una colección hecha para la mujer de hoy. A mí me hace mucha ilusión que mi colección que bueno se ve mucho por ahí por la tele, por tal, pero que la gente la pueda ver algunas veces de cerca, ¿no? Entonces por eso para mí esto es una oportunidad y bueno pues es el mes. Trajes siempre son muy parecidos, yo siempre ya sabes con el color, con los corazones. El sábado finalizó con un desfile de alta costura. Los diseños de Fran Gallardo subieron en primer lugar a la pasarela. Le siguió la colección del malagueño Jesús Segado poniendo el broche final a la noche el diseñador Francisco Amaral. La jornada del domingo comenzó con los peinados del centro de estética Lagunero Imagine. El resto de la mañana fue de lo más divertida porque los niños inundaron la pasarela con diseños de musqueta y de cantón y retamero. Todos los niños mijeños que quisieron desfilar en la pasarela del mar tuvieron su oportunidad luciendo el logo de Chomijas. Yo estoy feliz, estoy sumamente feliz porque hemos conseguido un objetivo muy importante, es darle el reconocimiento a un oficio, a una profesión como es el de diseñador de moda, darle el reconocimiento dentro de un marco excepcional. Queremos que sean grandes y hacerlos grandes y apoyarlos y darles todo el respaldo que se pueda desde el ayuntamiento y desde la campaña Hecho en Mijas. La primera edición de la pasarela del mar se clausuró con la actuación de la Academia Fama.